Bienvenidos a La Banca, conducen Francisco Vélez y Sebastián Sebas, ¿cómo vamos? ¡Macho! Muy contento, muy contento, venimos con una racha de temas muy interesantes en este podcast, hombre, bacán Y yo creo que hoy llegamos al clímax de los temas, ¿o qué? Sí, yo creo que es el titular del episodio de primeras, hoy vamos a llegar al clímax de los temas en este programa Es un... me voy a despedir acá en vivo y en directo de los personajes Yo creo que es un tema con el que jodemos mucho, con el que siempre hay risas, con el que siempre hay burlas Con el que la gente se goza, sea por pena, sea por tabú O sea cual sea pues como la interpretación que le den Pero siempre causa como impacto del ser humano, ¿cierto? Y pues hay una especialidad, hay una especialidad que lo cubre Y es la sexología Por eso hoy el invitado es una sexóloga Caro González, Carolina González Ella estudió en el CES Ha tenido varias, varias posiciones Ella ya nos contará su hoja de vida un poquito Y ahorita en abril nos está invitando incluso A su lanzamiento de su nuevo libro Que nos prohibió decir el título Porque aún no lo ha definido bien Pero nos dio un tip Y con eso le vamos a dar paso a ella Es sobre la sexología de la mujer Pero nos dijo El hombre que sea inteligente lo debe leer Caro, bienvenida Hola Sebas, hola Pacho Qué rico estar aquí Gracias por invitarme Yo estaba confianzuda diciéndole Pacho Pero bueno Es así, Caro, es así Así es A mí me dijeron entre en confianza Yo entré en confianza Soy como muy dura para entrar en confianza Eso fue rapidito, Caro Pero qué bueno Totalmente Yo encantada de estar aquí Mil gracias por la invitación Y bueno Que sea un rato muy agradable De divertirnos, crecer Y sobre todo aprender A mí me encanta hablar Yo me la paso hablando todo el día de sexualidad Y que no tiene por qué ser algo maluco O difícil de hablar O complicado Sino todo lo contrario Que le encontremos como el chiste Realmente O el disfrute El saborcito A poder hablar de eso Y a naturalizarlo un poquito más Para que nos quitemos tantos enredos Que tenemos en la vida Con este tema Bueno En estos días Hablaba Hablaba de alguien Pues con el podcast Y bueno ¿Y qué sigue? Entonces yo dije No, ve Ya tuvimos pues este invitado Y ahora sigue Una sexóloga Entonces La pregunta ¿Y qué tiene que ver el deporte Con el sexo? Y le dijo Hombre Pues Espere el episodio Y le respondemos Le respondemos Históricamente Desde Hace miles de años Existe el tema Desde los egipcios Los romanos Hay mitos Hay tabús Que relacionan El desempeño Y El actuar De hombre y mujer Con el sexo En el En el Desempeño físico O en el deporte Siendo más Más específico Entonces pues Caro viene acá Caro viene acá A respondernos Pues como ese Ese tipo de preguntas Obviamente vamos a empezar Un poco más macro Y ya pues Entraremos de pronto Como en la parte Científica Pero yo creo que ese es El primer mito Y esa es la primer pregunta Empecemos por Por lo clásico Las relaciones sexuales Precompetencia O si O si O si no soy Deportista Y voy a entrenar Mañana Voy a salir a hacer Mi montaíta rutinaria Voy a la ciclovia Con mis amigos Las relaciones sexuales Afectan Mi desempeño físico Pues mira Esa pregunta A mí me parece Y me encanta Que la hagan Porque va a depender Mucho De De donde lo estemos mirando Pero realmente Lo miran Desde el mito De que lo va a depender Y que lo va a dañar O que no va a rendir Lo mismo O que no va a hacer El mismo ejercicio Y la verdad El sexo es salud Y el deporte es salud Entonces ambos son salud ¿Cierto? O sea podemos empezar Como por ahí Entonces realmente Claro Si tú tuviste Una noche Sexual Y un super rendimiento Efectivamente Las relaciones sexuales El tener sexo El tener erotismo Pues aumenta Tu frecuencia cardíaca La excitación Aumenta La presión arterial Y todo eso Es como si hicieras Ejercicio Es una actividad física No es un deporte Pero si es una actividad física De hecho el sexo Quema calorías Una vez leí un estudio No sé si estoy desfasada Pero pues en promedio Depende de la actividad Y el tiempo que dure Y de todo esto Pueden ser inclusive De 200 calorías Eso es poquito Pero igual Quema calorías Y es una actividad física Entonces Claro Si tú vas a tener Una competencia De pronto no quieres estar Cansado O agotado Todo eso Entonces te regulas Pero no es como una prohibición Es más Yo les diría a los dos Que es como un tema Más de autoconocimiento Y que cada persona Va a conocer Como su rendimiento Y no es el mismo Y va a aprender mucho Del deporte que haga Pero pues si va a ir A la ciclovía Antes va a dormir mejor Y se levanta con más ganas De ir a la ciclovía Bueno Eso es por ahí Y muy bueno Claro Lo que encuentras Porque uno ve En la historia De los mundiales Que no Que el técnico No deja Que las novias Estén cerca Los jugadores Las manda Para otro hotel Exacto Pero ha cambiado Pero ha cambiado Porque mira Que en el mundial Antepasado Porque Italia No estuvo en el pasado Incluso hubo ahí Una parte Donde ellos pasaron Creo que a la No sé Pacho me corrige A los cuartos O a semis Y el mal Les digo Listo Tenemos Tres, cuatro días De descanso Que pasen Como diría Laura En América Que pase el amante Y llegaron Y llegaron las señoras Tan, tan, tan Que pasen las implicadas Tan Desahóguese Y seguimos Entonces Eso ha ido cambiando Incluso Leían estos días Que estas peladas Que pelean En UFC Pues obviamente Como les hacen Control antidoping Con el tema De la testosterona Pues entonces Ellas dicen No, pues tengamos Bastantes relaciones sexuales Para generar Más testosterona Y estar más Más fuertes ¿Qué tan Qué tan cierto Y qué tanto Puede ayudar Eso, Carlos? Mira Lo que pasa es que También hay que ver Varias cosas En un orgasmo Por ejemplo O sea Vamos a ir como Mirando varias cosas En un orgasmo Cuando una persona Tiene un orgasmo Hombre y mujer La principal hormona Que no sé si la han escuchado Que se libera Es la oxitocina La pueden escuchar Mucho las mujeres Que amamandan Porque es como La de la leche materna Por así decirlo La de la lactancia Y esa es la culpable De que hombres y mujeres Después del sexo Se queden dormidos Hay mucha gente Que se masturba Por ejemplo Para tener un orgasmo Y poder dormir O conciliar el sueño Esa oxitocina Es la hormona Del amor Es la hormona Del apego Entonces también ayuda Como a sentirte mejor A sentirte amado O sea Como que cuando Tienes un orgasmo Inclusive las mamás Cuando amamantan Pues ese es el vínculo Que generan con el bebé Pues como ese apego Esa Por eso se le llama Como la hormona del amor De hecho esa es la culpable Acá como dato curioso Esa es la culpable Que cuando Hay personas Que tienen sexo casual Que después tienen un orgasmo Y le dicen a la persona Que acabaron de conocer Te amo Porque es como Se le vieron Mucha oxitocina Entonces como que Metieron las patas Cierto Pero es por eso Es culpa de la oxitocina No es culpa de ustedes Entonces se liberan Por ejemplo Ese tipo de hormonas Así como se liberan También hormonas Que tienen que ver Con la felicidad Y también La testosterona Que es la que vos Estás diciendo Sebas Es la hormona Del placer Es la hormona La testosterona Tiene sus Ustedes los hombres Tienen más testosterona Que nosotros las mujeres Eso es biológicamente Nosotras Si tenemos testosterona Hay mucha gente Que no sabe Que las mujeres Tenemos testosterona Y se pueden estar Preguntando ¿De dónde rayos Van a sacar Las mujeres Testosterona Si no tienen testículos? Nosotras producimos La testosterona En una parte No sé si ustedes Conocen algo de anatomía Me imagino que sí Encima de los riñones Tenemos unos órganos Que se llaman Las glándulas suprarrenales Esas glándulas suprarrenales Producen testosterona También Tanto en hombres Como mujeres Y esas son las que Suplen testosterona En nosotras Evidentemente Tenemos menos Que ustedes Y el hecho También De conectar Con el placer De tener placer De tener sexo Libera también Esa hormona Y la testosterona Da mucha energía Da como mucho Llamémoslo popularmente Porque estamos En una hora fácil De llamarlo Y no tenemos Que ser muy científicos Da como ese power ¿Cierto? Como ese poder Como esa energía Como toda ese Como esa fuerza También Y esa parte De placer Así como nosotras Tenemos testosterona Ustedes Tienen estrógeno Y el estrógeno Ustedes lo producen En las glándulas Suparrenales Y también Tiene su función Solamente que Tienen menos Que nosotras Entonces Ahí todo eso Tiene que ver Porque entonces Cuando tenemos Relaciones sexuales Liberamos eso De hecho No sé si a ustedes Les ha pasado O conocen un amigo Y un amigo Que les ha pasado Que antes Tener sexo Los libera del estrés Los libera Como de la tensión Sí, por eso Por eso popularmente Pues cuando uno Le cuentan la historia De un amigo O de una amiga Ey, ese man Si es canzón No, pero esa vieja ¿Qué? Entonces uno dice Le hace falta Ajá, exactamente Le hace falta Porque si La gente que está Muy estresada Por lo general Les hace falta También puede pasar Lo contrario Porque entonces tampoco Vean, en cuestiones De sexo y sexualidad No podemos generalizar ¿Cierto? No hay una receta mágica No hay una receta única Uno más uno No necesariamente De dos Sin embargo Hay muchas personas También que es todo Lo contrario Que cuando están Muy estresadas Muy estresados O tienen problemas O tienen su cabeza En otra parte Les da ganas De todo menos De sexo O solo tienen ganas De dormir y acostarse Y de solucionar El problema Entonces hay unas personas Que el estrés Antes los motiva A sexo Y hay otras personas Que el estrés no Y se vale Porque entonces acá Y eso lo deberíamos hacer Solo en sexualidad No solo en sexualidad Y sexo Y en sexualidad Y deporte O en sexo y deporte Sino en toda nuestra vida O sea, es que Yo no sé si les he pasado Como estas ganas De querer encajar De Ay, es que Esta amiga Tiene sexo Con su pareja Tantas veces a la semana Y yo no Y entonces Queremos ser normales Y la pregunta Es que ¿Qué es ser normal? Pues es que En jugadores De fútbol En el deporte Pues hay rendimientos Y hay cosas Pero cada quien Tiene su estilo Cada quien tiene Su ritmo Entonces es como También eso Como esas ganas De encajar Que lo único Que nos hacen Es que nos limitemos Claro Completamente de acuerdo Que es muy personalizable ¿Cierto? Y ahorita que hablábamos Del sexo Antes de la competencia De alto rendimiento Hay una historia Muy famosa Y es el día Que el tino Le hace tres golas Al Barcelona Que mucha gente no sabe Pero la historia Es que la noche Antes el tino Estuvo Con su mujer Hasta las seis Siete de la mañana Dándole Al otro día Se levanta Hace tres goles Y es de las mejores Partes de su historia Entonces Definitivamente Funciona diferente Para cada uno Definitivamente Lo estaban haciendo muy mal Proviéndoles del sexo Muy mal Exacto Claro Yo quería ir Para el otro lado Porque Sebas Entonces preguntaba Listo Tengo relaciones Antes del deporte De alta competencia Y eso puede O no puede Tener una incidencia Si lo miramos Al revés Si es El deporte Que tanto puede incidir En la calidad De mis relaciones Sexuales Cuéntanos un poco De eso ¿Cuál es tu lectura? Listo Antes de responderle Quiero responder algo Que te preguntaba Sebas Tu amigo Que decía Bueno ¿Y qué tiene que ver El deporte Con la sexualidad? Y yo les diría Tiene que ver todo Porque empecemos Por la definición De sexualidad Sexualidad es Inherente al ser humano Entonces la sexualidad Es esto que nos acompaña Desde que nacemos Hasta que morimos Y nadie Ni nada Nos lo puede quitar Y está cada uno Nosotros como elegimos Vivirlo No Dentro de esa sexualidad Que es mi vida O sea La sexualidad Es la vida De cada quien Está la parte Del género Que es femenino Y masculino Está la parte De cómo me relaciono Con las demás personas Cómo me relaciono Y me vinculo En pareja O sea Quién me gusta Quién me atrae Cómo son esas relaciones De pareja También está Cómo me identifico Me relaciono Conmigo misma Conmigo mismo Y por supuesto Lo que estamos hablando Que es un área No es chiquita Pero es una de muchas Que conforma la sexualidad Que es el erotismo ¿Cierto? Y el sexo Pero solemos pensar Que sexualidad Es igual a sexo Sexo es igual A relaciones sexuales Y para de contar Y no Sexualidad Como les digo Es nuestra vida Es lo que nos acompaña Todos los días Entonces Realmente el ejercicio El deporte Hace parte De los hábitos saludables En nuestra vida Y por ende Tiene todo que ver Con sexualidad Porque es que sexualidad Si yo no me estoy Alimentando bien Si yo no me ejerzo bien Si no me estoy Alimentando de relaciones De amistades De pareja Familiares sanas Eso es lo que estoy Obteniendo en mi vida Sexual En mi vida de pareja En mi erotismo En mi vida con mis amigos En mi vida con mi familia Entonces Tiene todo que ver Para saber esa parte O sea Mucha gente dice Como esa vaina No pega con colmón Y si pega con colmón O sea Si tiene Si tiene que ver Mucho Lo uno con lo otro Y respondiendo Pacho A tu pregunta Esa pregunta A mi me encanta Porque claro Si tú tienes Un estado físico Y póngamelo en palabras Como un poquito Más coloquiales Si tú tienes Un estado físico Donde ya Bueno Es más tu frecuencia Cardíaca Donde Hiperventilas Pues al hacer ejercicio Pero ya tienes Como un control De tu respiración De mayor conocimiento Evidentemente Cuando tienes Relaciones sexuales Lo voy a decir Entre comillas Porque no quiero Que me lo malinterpreten Pero tu rendimiento Físico Y por ende Tu rendimiento sexual Y ahorita digo Porque quiero Que no me lo malinterpreten Va a ser mucho mayor Entonces claro Una persona Que no hace ejercicio Que su corazón Se acelera Con solo subir Tres escaleras O con todo esto En el momento De estar por ejemplo En los movimientos De penetración Que son unos movimientos Rítmicos Constantes No va Es que no quiero decirlo Aguantar Pero no va a rendir Lo mismo Se va a cansar más A siquiera No va a tener el control Esa es la palabra Que estaba buscando Como sobre su cuerpo La estamina Y su cuerpo le va a ganar Exactamente Su cuerpo le va a ganar La batalla Entonces Su respuesta No va a ser la misma Porque ese hombre Puede que diga No yo quiero durar más Yo quiero estar más acá Quiero disfrutar más de esto Pero Él quiere Pero el querer No va con el cuerpo O sea el cuerpo No va a estar acorde A lo que le puede ofrecer En ese momento Porque vuelvo y te digo Solemos tomar Y pues Y tampoco ser Toros o vacas muertas Pero solemos tomar Una actitud Activa Y entonces Yo no voy a rendir Lo mismo Si hago ejercicio O si no hago ¿Cierto? Entonces Claro Voy a hiperventilar Y evidentemente Acá les digo un dato Cuando estamos excitados Se aumenta La frecuencia cardíaca Se aumenta La presión arterial Se aumenta La temperatura corporal Sudamos Algunos se ponen rojos Otros no ¿Cierto? Hay algo que se llama Vasodilatación Y es que los vasos sanguíneos Se abren para pasar Mayor flujo de sangre Y hace todo esto Que yo les estoy diciendo Tener sexo es como Literal como hacer ejercicio Te pasa exactamente lo mismo Entonces Hacer ejercicio Va a ser Que tú te sientas más cómodo También y más cómoda Más seguro O sea Es que también tiene Efectos a nivel psicológico Porque vas a tener Como la capacidad De que Tu cuerpo No va a decidir Por ti O sea No te va a decir Hasta dónde llegar Sino que también Vas a tener Como Este control Llamémoslo así Sobre tu cuerpo No sé si me hice entender Sí, sí, no Perfecto Y todo lo que dice Caro ahí Pues yo creo que es una explicación Va a responderle a mucha gente A muchas preguntas que le hacen Como digo ahorita Caro A un amigo de un amigo Entonces la gente dice Oíste Y vos te vas a montar En bicicleta Ocho, nueve horas Y llegas con ganas ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé Yo no soy médico Y Caro Y Caro explicará Pero yo no sé Qué produce el ejercicio Pero Pero llega uno Como un toro El ejercicio tiene muchos efectos Justo por eso Porque es que el ejercicio Produce justo Muchas hormonas O muchas sustancias A nivel cerebral Como la serotonina Que lo podemos llamar La hormona de la felicidad Endorquina Endorfinas También ayuda con la parte De la testosterona Y todo eso Sí, sí, sí Y claro Podemos decirlo así Como más coloquialmente Vos oxigenas todo tu cuerpo Porque hagas el ejercicio Que hagas Pues tiene que pasar sangre Por todos los vasos sanguíneos El corazón Tiene que latir Tiene que bombear Entonces está activo Y también Desde la salud mental Por así decirlo El ejercicio El deporte La respiración Que es como la clave Y deportista Que no sepa respirar Perdió el año En ese sentido Hace que también Ayude Sea una válvula De escape para el estrés Entonces Si vas Si vos estás estresado Tienes un montón de problemas Te vas a hacer el ejercicio Y llegas como nuevo Y llegas cansado Puedes llegar cansado De hacer el ejercicio Sin embargo Tienes otros deseos Tienes otras cosas Estás como más concentrado Vivís más en el aquí Y en el ahora Te rinde más el tiempo ¿Cierto? O sea Es un estilo de vida Que te ayuda también A tener más claridad De las prioridades Entonces Tiene efectos Así como la sexualidad Está conformada Por factores biológicos Por factores psicológicos Y por factores sociales También El hacer deporte Y el hacer ejercicio Te da beneficios A nivel A nivel biológico Orgánico A nivel psicológico Y a nivel social O sea Porque claro Social te ayuda a socializar A muchas cosas más Y psicológico Te sentís bien Te sentís cómodo Te aumenta la autoestima El amor propio Te hacen voz En mil cosas más Entonces Todo eso suma Y de hecho Como dato curioso Yo atiendo Yo atiendo hombres Mujeres y parejas Pero sobre todo Las disfunciones sexuales Más comunes En los hombres Y en hombres jóvenes Son Ejaculación precoz Y disfunción eréctil Y no son por causas médicas O por cánceres orgánicas La principal causa Suele ser Ansiedad por rendimiento Y muchas veces Mi primera orden médica es Vaya Haga ejercicio Aprenda a meditar Aprenda a respirar Porque entonces Claro Si me aceleran En el sexo Pero no por excitación Sino por susto Por ansiedad Por si tienen Este muñequito En la cabeza Diciéndoles Que no van a poder Necesitamos que confíen Más en ellos Que tengan más herramientas De manejar todo esto Entonces Y el tema Yo Quédate interrumpir A Karo Pero 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 si Es ahí Yo Voy a Antes de seguir Con mi Análisis De lo que Karo dice Yo sé que Pacho Es un poco más conservador Y eso es lo que a la gente Le gusta en este podcast Que Pacho me controla Y yo lo subo Y yo lo subo un poco Entonces antes de Entonces antes de Pacho Pacho es el que dice Un amigo y un amigo Te van a preguntar Eso es eso Entonces antes de Antes de decir Las barbaridades Que pues obviamente Pacho no va a decir Y Karo Y Karo Y Karo tampoco Entonces Pero si Lo que Karo dice Hay un tema Que definitivamente Es de autoestima Y pues Se lo dije ahorita a Karo Pues llevo haciendo 20 años Y muchas veces Hay la gente Incluso la gente cercana Malinterpreta Muchas veces la gente Le dice a uno Ey no Vos tenés como el ego No Es que no es el ego Es que yo Uno se empieza a sentir Uno se cree En su propia película Uno se tiene confianza Y eso uno lo irradia Como en todos Sus aspectos De la vida Yo no soy pues Warren Buffett Ni Ni un man pues Ni Elon Musk Ni el man más exitoso Del mundo Pero yo Yo me creo Uno se cree En su propia película Como deportista Y uno Y uno está seguro Y convencido De lo que Quiere lograr Y eso le pasa Y eso le pasa Cuando uno Está con una vieja Uno va Es Marica Hasta que esta vieja No disfrute Lo que yo Tenga en mi cabeza Que yo quiero que disfrute Esta mierda no se acaba Aquí amanecemos Entonces Es Es como esa película Que lo que Karol dice Es ese muñequito En la cabeza De que te domine Y te pueda Pues como la ansiedad Y obviamente En la parte Pues ya médica Y científica Definitivamente El deporte Por todo el tema De la oxigenación El endurance La estandina Si sin duda Sin duda Pues corroborado Y esto pues Yo creo que Con todos mis amigos Y gente que hace deporte Yo creo que Pacho Ahora ha estado También en muchas conversaciones Definitivamente Si ayuda mucho Pues el tema De uno tener Estado físico O sea No solo No solo Porque Uy Cierto Pues esta es la siguiente Pase Pues que Karol Nos va a hablar Porque no Tampoco es pues Durar y ya Sino También saber Saber cómo Pero pues Si tienes más tiempo Va a haber más Va a haber Va a haber más espacio Para 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 jugar Pues por decirlo Por decirlo así Entonces Entonces sí Vendrán comentarios Como Eh pero usted nunca Se le baja O O O Este Este O Uy No Pero Oso Insaciable Cierto Entonces El mensaje Es ese Hagan deporte Sebas Yo creo que Hace ocho días Hablábamos del binomio De la política Y del deporte Y ahora Vamos a hablar Ay Dios mío Ustedes Cómo pasaron De la película De la política Del deporte Al sexo Y al deporte Imagínate Entonces Y ahora estamos hablando De la simbiosis Del deporte Y la sexualidad Cierto Correcto Que es una relación Muy fuerte Yo quería preguntar Caro Y me encanta Cuando dices Dato curioso Porque sueltas El dato curioso Ahorita hablabas Del muñequito Y que esa es la primera Causa de consulta Cuéntanos un poco Más de eso Esas experiencias Que vives en el día a día En tu consultorio Cuáles son esas Preocupaciones Que tienen tus pacientes ¿Qué podrías transmitir A partir de eso? Ok Y ahí tiene que ver Mucho también Con el deporte O sea Lo que yo más veo Lo que más me consultan Y uno de los temas Que más me encanta De hecho Por eso va a ser Mi primer libro De sexualidad en la mujer Justo es La sexualidad en las mujeres El principal motivo De consulta En las mujeres Es la disminución Del deseo sexual Cierto Digámoslo Así que nosotros Las mujeres Y me incluyo Socialmente Estamos más castradas Desde la parte sexual Cierto Desde la parte De las fantasías Y todo esto Entonces Y somos las que Menos Con comparación De los hombres Y algunas Más que otras Me encuentro en el día a día Con mujeres Que no se conocen Con mujeres Que no conocen su cuerpo Que no conocen su anatomía Que no conocen Sus órganos sexuales Y aquí entra mucho La parte del deporte Porque yo creo Que deportista Que no se conozca Que no conozca su cuerpo Sus límites Que no escuche su cuerpo Que haga Un movimiento De lo que sea Pues no lo mal piensen Pero que haga Un movimiento mal hecho O todo esto Que no caliente O que no estire Pues puede tener lesiones Puede tener Pues cualquier cosa mal hecha Se puede presentar Para un riesgo Cierto En la salud Entonces Yo me encuentro Con muchas mujeres Justo eso Que no se conocen O que tienen Mucho sentimiento De culpa Y que tienen La autoestima muy baja O el amor propio O el autoconocimiento O que no se sienten Merecedoras De una relación De pareja O que sienten Que esa relación De pareja En la que están Que no se sienten Cómodas Que no se sienten Amadas Que no se sienten Queridas Pues eso es lo único Que se merecen O no se merecen más Y entonces Yo diría Que muchas de estas mujeres Podrían encontrar Y muchas encuentran Porque si lo veo En el deporte Como lo decía Sebas Ahora Como ese refugio O como eso Que no es algo Ni nada Que te da amor propio Que te da seguridad Que te puede decir Yo tengo amigas Que hacen Mucho deporte O que Han encontrado En el deporte O que por ejemplo No hacían Y empezaron a hacerlo Y han encontrado Como esa seguridad Que se les había perdido Como eso que dicen Pues no voy a decir La grosería Pero que dicen Yo soy una mamacita Y me merezco El man O me merezco La vieja Porque pues pueden ser Lesbianas Y heterosexuales O lo que sea O yo Yo me lo merezco Pero es algo Para dar amor Yo primero me tengo Que dar amor Para dar sexo Primero me tengo Que dar sexo O sea Para brindar Entonces también Eso me lo encuentro Mucho En la parte De las mujeres En la parte De relación de pareja Me encuentro mucho Con parejas Que tienen problemas En el área erótica O que el uno Decía más que el otro O hay crisis De infidelidad O hay O hay muchos Problemas de comunicación Asertiva ¿Cierto? Entonces como que No saben cómo hablar O cómo decir esto Entonces como que Les ayudo en esa parte Y también a algunos Se les olvida Estando en pareja Que antes de ser pareja Son individuos Son mundos aparte Cada persona En una relación de pareja Tiene que tener su mundo Porque aquí como dato curioso Hay una teoría Que me gusta mucho Que es En toda relación de pareja Hay tres mundos Sí, tres No dos Tu mundo Mi mundo Nuestro mundo Yo no puedo construir Un nuestro Si no hay un tuyo Si no hay un mío Y ahí implica Hábitos de vida Hábitos de salud Los hobbies El descansar ¿Cierto? O sea Como lo que a ti te guste Lo que a ti te mantenga Con vida Lo que a mí me guste Lo que a mí me mantenga Con vida Y juntamos un pedazo Y juntamos un pedazo De tu mundo Con un pedazo Del mío Y construimos Un tercer mundo Entonces eso es Súper importante Y veo muchas veces Que hay parejas Que tienen desdibujados Estos tres mundos Y que un mundo Se comía al otro Y entonces se pierden Las individualidades O las independencias Y eso no es sano Para una relación De pareja Por así decirlo Y por último Me encuentro Con los hombres Pacho Y Sebas Con esto que les decía Ejaculación precoz Y disfunción eréctil Y no crean Son hombres jóvenes Saludables Que no tienen ningún Factor Y que de hecho Hay muchos Que ya toman La famosa pastilla azul Que ya no solo es azul Sino de muchos colores O que algo Con lo que yo No estoy de acuerdo Pero también entiendo Desde dónde lo hacen Aunque se los prohíbo Cuando llegan a mi consulta Que empiezan a comprar Pastillas En una sex shop O en algo Y a mí lo que me da susto Es que no sabemos Eso de dónde viene Eso no lo hacen En un laboratorio Ni a esa vaina Que le echan Entonces empiezas A poner tu seguridad Y tu valía En una pastilla Y empiezas Como a decirle A tu cuerpo Como no Yo no puedo Puede la pastilla Por mí Y muchas de esas pastillas Son efectos placebo Pero igual no sabemos Que tienen o que no Y tú debes confiar O sea Si tu corazón está bien Si tú estás sano Es como Aprender en ti Y hay algo genérico La autoestima O que ustedes no pueden Conocer el cuerpo De su pareja Por ellas ¿Cierto? Es como Si tú te haces responsable De lo tuyo Yo me hago responsable De lo mío Pues cuando estemos juntos Pasamos rico O bacano Y disfrutamos No importa ¿Quién es responsable ¿Quién? Claro Y ahí te hago un paréntesis Porque también Porque también sé Qué pasa Al red después O sea Hay mujeres Hay mujeres Que vendrán Uno al año Y hay mujeres Que por noche Tienen Cuatro o seis Entonces También 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 es También es Muy mental Lo que vos decís Es de entregarse Cada quien Al momento ¿Ya saben que hay mujeres Multi y hay mujeres Mono? Sí, claro Y eso Yo no sé si lo saben Como sus Audiencia Que llaman Pero eso es muy bacano Que lo sepan Porque hay mujeres Que son multiorgásmicas Es decir Que en un encuentro sexual No es que tengan varios En un día No En un mismo encuentro sexual En uno mismo Exacto Tienen más de un orgasmo Pueden tener dos Tres, cuatro, cinco O hasta más orgasmos Sí, sí, sí Y hay mujeres Que son monorgásmicas Eso pues No hay que decir Que las unas Son defectuosas Y las otras Son las correctas Porque hay mujeres Mono y hay mujeres Multi La diferencia grande Como para que lo Grafiquemos un poquito En la mente Es que las Multiorgásmicas Toman el El orgasmo De la mono Y lo parten Como en varios Ramos Pues como en varias Tandas ¿Cierto? Y pueden ser Igualmente disfrutables No significa que Porque una mujer Tenga uno Como que no disfrutó Lo suficiente ¿Cierto? Sino que esa es la diferencia Y hay mujeres Multi Que no siempre son Multi Que depende del momento Depende de la energía Depende de todo Tienen uno O tienes más ¿Cierto? Entonces Por el contrario La mayoría De los hombres Dato curioso El 90% De los hombres Son Monoorgásmicos Y el 90% De las mujeres Son o pueden ser Multiorgásmicas ¿Por qué digo ¿Por qué digo que pueden ser? Porque muchas No sé si saben Pachis Pero muchas mujeres Son monorgásmicas Multi Y muchas no lo saben Porque claro Como centramos Como centramos el sexo En un orgasmo Entonces Ya logró el orgasmo Ya Ya lo tuyo Pero si esa mujer Queda con ganas Y sigue siendo estimulada Puede tener dos Tres Cuatro Se puede dar a la sorpresa Entonces Esto es una cosa Que yo siempre digo Y esta frase Me la inventé yo Pero la amo Y es el orgasmo No es la meta Es parte del camino Del placer Si te centras en la meta Descuidas el camino Y es cuando menos disfrutas Es como Como Me dice Sebas Y dijo una burrada Pero creo que no Creo que estoy en lo correcto Es como si yo estoy En una maratón Claro Pues yo estoy con el objetivo Claro De que quiero llegar a la meta Ninguno corre una maratón Pensando que se va a quedar En la mitad Sin embargo Si tú no disfrutas Cada segundo Lo que tú estás haciendo Y no estás concentrado En el momento presente Por más que tengas La meta visualizada Pues no llegas a la meta Porque te desconcentras Te caes Pierdes ritmo Lo que sea Es lo que te dije al principio Es entregarse Es entregarse Completamente al momento Entonces Exactamente Que es lo mismo Que estás dando ahí Pues el ejemplo del deporte Yo creo que mucha gente Cuando entra a una relación O a una carrera O a un entrenamiento La gente está Desconcentrada en Oíste Y qué pasa entonces Pero Y la alimentación Oíste Pero Y qué pasa Y qué tengo que hacer La semana antes Oíste Y Pero Y si me lesiono Venga Venga Espere Y es que yo quiero Es que yo quiero hacer Tanto tiempo Pero venga Empieza a entrenar Empieza a entrenar Y ahí se va Lo mismo pasa Muchas veces En las relaciones Que es eso La gente Yo no sé Qué hacen Cuando se van a la cama O en el lugar Donde les guste Y Y se desconcentran Son pensando O en el trabajo O En lo huevo del gallo Yo no sé En qué están pensando No Hay que poner la mente En blanco Como si yo fuera A hacer una carrera Marica Voy a terminar la meta Y estoy en la carrera Y ya No hay nada más Prenda dos velas Y a lo que es O sea Enfocados Que es que estamos En este momento Y es como si el mundo Me fuera a acabar Ahorita Yo no sé Qué es lo que Ponen a pensar Y entonces Yo creo que Es lo huevo del gallo Literal Es lo huevo del gallo O lo que Caro dice Porque también es un tema Que viene desde la autoestima Puede ser la ansiedad El miedo Él me va a ver El gordito Si le voy Si le va Me estoy moviendo bien Me estoy moviendo bien No han empezado Y ya son pensando Ah pero será que Si le va a gustar Será que no Pero sí Pero Pero y este man Qué quiere Será que entonces Que le pregunto Será que no hablo Será que sí hablo Entonces empiezan mil cosas Y es lo mismo Cuando uno está En una competencia Marica Será que le subo Será que voy muy duro Pero el corazón Lo veo muy alto Pero y será que Y será que me como el gel ya No Ay la cagué Me lo comí antes Hue puta me quedé sin líquido Hue puta me quedé sin líquido Entonces es como lo mismo Ponga su plan Y hágale Con confianza Bueno ya hablando Hablando de esto Hay que dar un dato curioso Porque hay que Ah me estás quitando Aquello de dato curioso Sí Hay que dar un dato curioso Que no hemos hablado Pues no lo hemos vinculado Con competencias Hace rato Es el tema De los olímpicos Acuérdense que la villa olímpica Ha sido Escandaloso Siempre Siempre dicen Lo que pasa en la villa olímpica Se queda en la villa olímpica Y eso dice que encuentran Esos colchones Cuando van isca No que eso Que eso encuentran Esa vaina Como si hubiera pasado Por eso en los últimos Sebas hicieron Las camas de cartón De cartón Para que quedaran desechables Para que quedaran Sí Y es verdad Es verdad Hicieron las camas de cartón Y no solo para que fueran desechables Sino porque Si le iban A dar a eso Pues para que se deparatara Esa mierda Total Sebas Y ahora que te metiste Con los olímpicos Tengo acá unos casos En el mundo del deporte Y quiero escuchar a Caro Voy contando los casos Y los vamos hablando Hágale Voy a arrancar por el caso De Tiger Woods Que como muchos saben Se declaró Adicto al sexo Y terminó la relación Que tenía con su esposa Después de que le descubrieron Mil romances Ah pero es que Toda la vida Toda la vida jugando Con bolas y palo Claro Obvio Ve yo aprovecho ahí Y desmitifico algo Porque a mí me pasa Pues no es que me pase mucho Pero sí me ha pasado En consulta Que llegan diciendo como Que yo creo que soy hipersexual O que soy adicto al sexo O que mi pareja es hipersexual Y entonces Aquí me parecía a mí muy charro Porque claro Como tiene que ver con sexo Entonces Si fuera con otra cosa No decimos que soy adicto A otra cosa Pues que Adicto a series Pues no lo solemos decir Por así decirlo Pues claro Como es sexo Es más escandaloso Y llama más la atención Entonces mucha gente Llega diciéndome Ay es que yo creo Que soy adicto al sexo O que esa persona Es adicta al sexo Y pues yo pregunto Indago Investigo como sexóloga Y médica Que soy hoy ahí Como escarbando Un poquito en la vida Y pregunto a qué se refieren Y muchas veces No es que porque Yo me masturbo Tres veces a la semana O porque me masturbo Todos los días O porque quiero estar mucho Pues porque mi pareja Cuando quiere Yo también quiero Y mi deseo sexual Estaba alto Eso no es ser adicto Al sexo Por eso ser Digamos en el caso De Tiger Woods Pues había Descansé 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 O sea lo que voy es Creemos que hay que tener Y uno esto Con lo que les decía Ahorita Como esto De que buscamos Una normalidad Que no existe Entonces decimos Como ay Venga es que no hay Un deseo sexual normal Porque entonces Hay veces me consultan Y me dicen Es que yo Yo sé la que estoy mal Porque yo no tengo El mismo deseo Que mi pareja Y él siempre me desea Y yo no Entonces yo sé La que estoy mal Y pues venga No necesariamente O sea cada quien Tiene su cantidad De deseo sexual Y yo solamente Puedo comparar Mi deseo sexual Conmigo misma O conmigo mismo Con nadie más ¿Cierto? Pero a lo que voy En ese punto Es que en ese caso De Tiger Woods Es un caso más De que el más Seguramente Pues voy a hablar Por él Pero que seguramente El más no es Para la monogamia Que la monogamia Porque es que Yo no sé si saben Wikidato Antes de que se hacía Me quita los Wikidatos Wikidato Los seres humanos Somos Poliamorosos Por naturaleza Somos monógamos Por elección O sea Elegimos Ser monógamos Entonces seguramente Él Pues por elección Pero por otro lado Con otras cosas No estoy diciendo Que no tenga Una adicción Al sexo O que la tenga Porque Tendría que tenerlo Como paciente Indagarla y saber La historia Bien y no Desde el chisme Por así decirlo Pero realmente Lo podemos ver Desde ese lado Y aprovecho Ese caso Para decir El hecho De que a usted Le guste Masturbarte Y disfrute No lo hace Adicto al sexo Cuando Y la adicción Al sexo Si existe Sin embargo Es menos común De lo que De lo que La gente De lo que La población En general cree Cuando nos volvemos La adicción Al sexo Funcionaría Como funciona La adicción A las drogas O la adicción Al alcohol Que ya No lo haces Por placer Sino como Por necesidad Y que cada vez Necesitas más Y que por Masturbarte Por tener sexo Por ver Pornografía Porque pueden haber Muchos tipos De adicción Al sexo Dejas de hacer Actividades De la vida diaria ¿Cierto? Dejas de comer Dejas de trabajar Dejas de ir O estudiar Claro Cuando nos estamos Masturbando Pues deja de comer Y deja de hacer Otras cosas Pero hay un autocontrol A por más deseo Que haya Vos decís No, no puedo perder Esta reunión Porque me echan Del trabajo Una persona adicta Pierde esos límites Y entonces Ahí es muy diferente Entonces no se Autotachen Ni pongan la etiqueta De soy adicto Al sexo Porque simplemente Te gusta masturbarte O sea, no Hasta que un médico Sexólogo O sexóloga Apasionado Soy un apasionado Un tierno Un tierno Especial Soy un apasionado No creo que Eso no es tierno Dejen de poner eso Dejen de poner eso En Tinder Si no tienen el certificado Médico Mejor dicho Soy un apasionado Y yo lo veo muy feliz Y yo lo veo muy fácil Y dicen No, ese panel Es un coper sexual Venga, venga O sea Vamos poniendo etiquetas Y pues no O sea, es simplemente Cada quien Con su casual Bueno, Pacho Otro tema Que está muy de moda Pues el tema De transexuales Hemos visto Que hemos visto Pues la historia De incluso Se me olvida el nombre Del que gana Incluso medalla de oro En los olímpicos Ay, yo me lo sabía Pues ahí Pero hay documental En Netflix Y todo ¿Cómo se nos puede olvidar? Pacho Un gugolazo No, no Espere Espere No nos va a gustar Así Si, va a tocar Va a tocar Gugolazo Ahí ¿Qué cortes que hace? De catlón Vayan hablando Para que no sea tan evidente O sea, definitivamente Con este capítulo Tocamos el clímax De los temas Del último año La primera La primera atleta trans De los olímpicos Es que es King Jenner, ¿no? Sí, esa 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 es la que Estoy hablando Pero Sí, sí Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es la que Estábamos buscando Pero aquí me apareció Otro dato Que es Laurel Hubbard Fue la primera atleta trans En los juegos olímpicos O sea Porque este man Pues porque este man Que estamos hablando Jenner Fue hombre Ganó su medalla de oro Y ya pues cuando estaba señor Ya el man dijo No, marica Yo no soy señor Yo soy es Yo soy señora ¿Cierto? El que estoy diciendo yo es Ya llego a los juegos olímpicos Cambiado pues de sexo Ajá Así es Entonces pero si está Está muy de moda pues ese tema ahí Hay mucha Hay mucho revuelo pues que Que sí Que no Lo que pasa es que más que moda Es como el tema de De la homosexualidad De los gays No es que haya más homosexuales O más gays que antes Están Están los mismos Lo que pasa es que gracias al universo Al ser humano A A que nos estamos dejando de ser un poquito Retrógradas Pues ya hay un poquito más de garantías Sigue siendo Esto es un wikidato que no me gusta mucho Todavía en ocho países del mundo Hay pena de muerte por ser una persona homosexual Sí Cantemos victoria cuando ya Seamos cero países Sin embargo Antes no eran ocho Antes era la mayoría De los países del mundo Entonces Acá ¿Qué pasa? Es Ya hay más ¿Cómo se llama esto? Ayúdenme con la palabra que se me hace Como garantías Conocimiento Educación Que permiten a estas personas Salir del clóset Porque es que antes Desde salir del clóset Era un Un deporte Extremo ¿Cierto? Y de alto peligro Entonces ya ahora hay más garantías Entonces no es que haya más gays que antes Hay un poco más de visibilidad De la homosexualidad Y de la diversidad sexual Y de garantías para que estas personas Se puedan exponer libremente Sin que las maten Aunque todavía Pasa la violencia Y lo mismo pasa O lo mismo está empezando a pasar Con las personas trans ¿Cierto? O con las personas Sí, con las personas transexuales Transgénero O que llamemos Pues personas trans Entonces no es como Ay, es que Vean Nadie Eso no se elige O sea, hay menos en un mundo Tan heteronormativo Con el que me vivimos Y sobre todo en Latinoamérica Nadie decide ser gay Por voluntad propia Nadie decide ser bisexual Por voluntad propia Y mucho menos Nadie decide ser trans Entonces no es como Ay, ese man decidió Volverse vieja No, no decidió Volverse vieja Lo que pasa es que Digámoslo así Entre comillas Nació en el cuerpo Que no le correspondía Y simplemente Su sexo biológico Su ser hombre Su ser mujer No coincide con su identidad Y entonces esas dos cosas Una va por un lado Y otra va por el otro Cuando generalmente Suelen ir juntas Pues no les he preguntado A ustedes Pero yo sé que los tres Pues me imagino No puedo hablar por ustedes Pero yo sé que los tres Estamos acá Somos cisgénero Donde nuestra identidad Sentirme hombre Sentirme mujer Va con nuestro sexo Entonces yo nací mujer Tengo genitales Tengo hormonas Tengo crónomosomas De mujer De sexo mujer Y si ustedes me preguntan Mi identidad Yo como me siento Yo me siento mujer Y entonces mi identidad Coincide con mi sexo Si yo les pregunto a ustedes Vengan Ustedes se sienten hombre o mujer Ustedes muy posiblemente Me van a decir Que se sienten hombres Y nacieron sexo hombre Entonces somos cisgénero Hay personas que esa vaina No coincide Y son trans Esa es la diferencia Clarísimo Clarísimo Caro Caro Y te quería preguntar Quería poner acá Otro tema de chisme También para que lo conversemos Que tú estamos Con el chisme Así como el de Tiger Y es Hay un caso muy famoso Que también No sé si lo has oído Que es de Mauro Icardi Y Maxi López Que eran dos jugadores De fútbol Seba lo conoce Dos jugadores de fútbol Uno le llevaba 15 años al otro Lo recibió en el equipo El mayor recibió al menor En el equipo Y de un momento a otro El menor Le quita la esposa Al mayor A Maxi López O sea le quitó la esposa Le quitó el hijo Arrancaron una relación Y bueno Terminó Ustedes no solamente Hablan de chismes de deportes Ustedes hablan de chismes de vida Claro Y está ese Y está el caso Seba Y usted no sé si lo sabe Es de Ryan Giggs Que se metió con su cuñada Cierto Entonces Estamos viendo casos Y en el mundo del deporte Se da esto mucho Caro De cómo Se desea la mujer Del prójimo Del compañero Del equipo De la esposa De la armada Eso que tanto Se ve en tu consulta Cuéntanos Vale Yo no lo veo tanto En consulta Pero me parece Me parece lógico O sea No estoy diciendo Que tenga que ser así O que lo pruebe Sino que claro Miremos que es Una red social Una Muy estrecha Cierto Porque además Suelen ser Futbolistas Famosos O personas Famosas Entonces Que su Que su Pues como su núcleo Social Y familiar Entonces es como No ven a nadie más No conocen a nadie más Entonces es más Factible Que se enamoren Del uno Del otro Que hable Me empieza levantando La mano No pero no me quiero No me quiero meter En este tema Porque puedo salir Sacrificado Pero Uno que está en el medio Deportivo Oye mucho Oye mucho ese caso En los grupos de bici En los grupos de trote Marica Uno empieza a ver Las pareditas Andando juntos Y empieza el run run Ey Esos dos que tienen Esos dos que Ey pero ese mano Es casado Y empiezan a oír Todos los chismes Y claro Pues marica Vos tenés Su matrimonio Vos tenés Su pareja Pero cada ocho días Salís con los seis mismos Pues parce Pues es que vas a terminar Hablando las mismas cosas Vas a terminar Identificándote Vas a terminar Viendo a la persona Más horas Y más horas Y más horas Haciendo deporte Claro me corregirá Pero cuando usted Hace deporte Al lado de otra persona Usted Esas hormonas Se ponen Y usted a lo que vea Usted lo que vea Al lado Le va a centrar O sea a usted ¿Qué es esto? Vamos Entonces Ahí sí es nocivo Ahí sí es nocivo Para la relación de pareja Si la tiene Claro Entonces Cuando usted empieza A compartir Esos espacios Y hay Y hay Calor Y sudor Entonces Y hormonas Y testosterona Y hormonas Y testosterona Y toda la cosa Ahí se pone grave la cosa Entonces como dice Claro Pues estos manes Ahí entre pareja Imagínese ahora En los grupos de ciclismo No digamos mentiras Terminando sex appeal O sea Terminando Atracción Terminando O sea Estás compartiendo Algo que te gusta Lo que vos decís Es completamente cierto O sea Estás hablando temas Estás compartiendo Estás compartiendo Como una pasión Entonces bacano Que es algo que vos disfrutás Y aparte encontrar Alguien más Con quien disfrutarlo Es ese tipo de cosas Es cómo lo generás Y cómo lo haces Y esto lo podemos llevar Aquí la cagamos Aquí la cagamos Porque la vieja La vieja La vieja La vieja La vieja Que oiga Este pillo Yo digo Par de acuera Les puse Y me dice El favor Estoy en orden En el grupo Hola Yo tengo Yo tengo un amigo De mi grupo Médicos Que les encanta Montar bicicletas En su super grupo Y todo Pero ella no monta Yo creo que si escuchas Esto dice Como te queda prohibido Ay Es que se oye O sea A mí No importa Si quieren Me sacrifican Pero todos los días Y yo no soy el único Hay mil chismes Y mil cosas Que se oye Y eso es por todas partes Y en redes sociales Y es normal Es normal Y eso hace parte Es el episodio Y el episodio Eso no solo se presenta En el deporte Exacto Eso es lo que estamos diciendo Usted sea para la oficina Allá íbamos Usted sea para una oficina ¿Cuánta gente no conoce A una pareja A su pareja En la oficina? Es la misma cosa Y no O sea Yo no quiero que se lleven Esta imagen Para que no nos sacrificen A los tres Yo no quiero que se lleven Esta imagen Acuérdense No tenemos que generalizar Y es mejor no generalizar Así como uno dice Pues no podemos decir Ah Todos los hombres son perros Todas las mujeres Son bajas muertas No Es no generalizar O sea Así como si hay historias Todos los días También Y no solamente en el deporte Pues en el deporte En la oficina En la universidad En todas las cosas Así como también Hay muchos deportistas Que son muy fieles Y que tienen sus relaciones De pareja Y necesitan eso Y creen Sí, sí, sí Estamos hablando Pues de que Como decían Como decían Las abuelas La ocasión Hacia el ladrón ¿Cierto? Si uno Que ladrón No dirá Si quiere robar O no Entre más Entre usted más Se exponga Va a ser más Va a ser O como decían En Betty la fe El diablo es puerco ¿Cierto? Entre más Entre más usted se exponga Más va a estar sujeto Pues a A caer ¿Cierto? Estamos hablando Del amigo del amigo ¿Cierto? Estamos hablando Del amigo del amigo Que quede claro No, ya más Sebas, esto lo podemos llevar Yo lo llevo Por ejemplo A mí me encanta bailar A mí me fascina bailar Y lo veo como Como mi parte de vida Y justo por ejemplo En mis clases de baile O sea, es como se conecta Porque yo decía Bueno, y en qué sentido Sexualidad y baile Eso como pega Y eso también es salud Eso también es ejercicio Es deporte Claro Si tú ves a una pareja bailar Pues si a los dos Les gustaba bailar Hay paredes Que se iban a bailar Y que si están mal No coordinan Un paso bailando Y entonces Y lo que decíamos ahora También Si tú estás pensando En la meta Si tú estás pensando Cuando termines De bailar la canción Pues no escuchas la canción Y no bailas Y no te mueves Algo que yo le he aprendido Muchísimo A mi profesora de baile Es Los círculos Los infinitos Lo que tú mueves Con tu cadera Lo que tú mueves Con tus manos En cualquier deporte Y en el baile Son las líneas De la vida De las direcciones Si tú no coordinas Si tú no conectas Con tu cuerpo Si no tienes Como esta conexión De literal Cuerpo Alma Y emociones Pues te pierdes Te pierdes de dirección Y yo les voy a decir ahora Algo Que quiero O sea Se les puede olvidar Toda la vaina Que hablemos hoy Pero algo que yo no quiero Que se les olvide Y esto aplica también Para el deporte Y aplica para el sexo El sexo ni se hace Ni se piensa El sexo se siente Y cuando tú dejas De sentir Pierdes Y lo mismo En el deporte Si tú estás en una carrera En una competencia Si dejas de sentir Tu cuerpo Lo que estás sintiendo Tu corazón Tus latidos Juegues fútbol Corras una maratón Montes bicicleta Pues por más que Lo que vos decías Ah me comí la barra No me la comí Me tomé Tomé líquido Estás pensando Estás controlando Y en el sexo En el orgasmo En el deporte Vas a estar en el aquí En el ahora Yo creo Pacho Yo creo Pacho Que ese puede ser Un buen statement Para ir cerrando Y es el tema De De conexión Todo es conexión Con uno mismo Estar conectado Con uno mismo El deporte Volvemos a lo mismo El tema laboral Es un ejemplo También muy bueno Hay gente que hace No sé 10, 20 años Algo Y después encuentran Y pucha Llevo trabajando 10 años Lo que no me gustaba Eso no me conectaba ¿Cierto? Entonces es exactamente Lo mismo En el sexo Lo mismo Es estar conectado Con uno mismo Creo que en todos Los aspectos De la vida Es primero Uno Que me conecta Y ya Satisfacer Al otro Y llegar a ese resultado Pero es conexión Hay algo Sebas Que decías Muy importante Hay una Pela Pues no es una pelada Una terapeuta De pareja Que yo quiero ser Como ella Cuando sea grande Se llama Esther Perel El video de ella Es espectacular Un video de TED Que tiene Y Esther Perel Dice algo Que yo amo Y lo digo mucho Y es Ella dice El sexo es un lugar Dentro de ti Al que vas con otro Y eso es pura conexión O sea Es como O hago O sea Si no puedes ir a ese lugar Si no estás contigo Hace poco hablamos acá De un tema Que era el de El de nacidos para correr Y hay un libro Y hay un libro De Gonzalo Arango Que es viaje a pie Y él habla Y él habla de eso Que el caminar El caminar El hacer una actividad física El ir en busca De quienes somos Es un viaje Al interior El viaje Cuando él habla Del viaje a pie No es un viaje a pie En el plano terrenal Es un viaje a pie Al interior Al interior nuestro Así es Claro Tremendo episodio El que nos regalaste Tremendo concepto El deporte Como primer paso De amor propio Seguramente mucha gente Que está escuchando Este episodio Te va a querer Buscar en redes ¿Dónde te pueden buscar? Bueno Me pueden buscar En Instagram En arroba Sentido que no al piso sexual Yo soy sentido sexual O sea Sentido sexual Vaya caro Entonces Entonces así me encuentran Si también me quieren buscar En mi página web Estoy www.sentido-sexual.com Y en Facebook También estoy Como sentido sexual O sea Me encuentran Como sean sentido sexual Y si ustedes me permiten También le hago cuña A mi podcast Que también los invitaría Al sentido sexual Ahí lo taggeamos Ahí hablo mucho de sexo De sexualidad De pareja Estoy como ustedes Les estaba aprendiendo En estos días Hablé de finanzas Ni sexualidad Entonces Claro Porque entonces Si la pareja Está pensando En cómo pagar Las cuentas No provoca nada Entonces ahí está No Y Miren Yo les digo así Como para cerrar Por muy cuidado Las parejas pelean O tienen Las grandes peleas En las parejas Son por dos temas Sexo y plata Entonces ahí está Ahí está la mayoría Pues intimidad Cercanía y conexión Sería la tercera Entonces Pero la una Lleva a la otra Entonces Entonces ahí me pueden encontrar Se me fue así Rapidísimo O sea Yo decía Como bueno Podemos hablar de esto O sea Podemos hacer Aquí nos podemos quedar Podemos hacer una serie O sea Una miniserie Temporada Segunda temporada Segunda temporada Episodio 1 Y episodio 2 Sí Muy bueno Muy bueno Caro De verdad que qué rico Tenerte acá con nosotros hoy Muchas gracias Sí Muy bueno Sí Vení Sácame la duda Para yo hablar tan poquito Yo le resulté más lora que vos Entendolo de que hablar Sácame la duda No, no, no Está bien Esa es la idea Aquí nos gusta Es que el invitado Hable bastante Porque pues Nosotros ya hablamos suficiente Ah, bueno Si quiera Para no sentirme con pena Eso es por ahí No, no No, no Cero, cero Esa es Esa es la idea Claro Un abrazo Un abrazo muy grande Muchas gracias Dale, Pacho Cuídate mucho Y gracias por la invitación Lo mismo para ti, Sebal Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de los conductores y no representan las empresas para las que trabajan Gracias